Los venados de la Escuela Secundaria Técnica 41 se alzaron con una importante victoria al vencer por marcador de 11 a 1 a la Escuela Secundaria Técnica 72 en la segunda etapa de los playoffs del Torneo Municipal de Béisbol de Secundarias, que se celebra con bastante éxito en el Parque Abrancurbelo de la Unidad Deportiva Benito Juárez de la Colonia Guayulera. El triunfo de la Técnica 41 le dio un paso muy importante para disputar la gran final, ya que llegó a dos triunfos sin derrota y solo le faltará enfrentarse al heroico Colegio Militar, que será el próximo viernes 13 de febrero. La actividad de los playoffs continuará el próximo miércoles 11 de febrero, cuando la Secundaria Técnica 28 irá contra el heroico Colegio Militar. El jueves 12, la Secundaria Técnica 72 contra la Secundaria Técnica 28, mientras que el viernes 13, la Secundaria Técnica 41 enfrentará al heroico Colegio Militar. Cada uno de los encuentros iniciará a las 10 de la mañana y serán en el Parque Abrancurbelo. Con imagen de Ceci García, informó Carlos Cárdenas para RCG Deporte.